La aparición de una extraña flora Este fenómeno, generado quizás por la eutrofización que se desarrolla producto del incontrolado vertido de aguas residuales que estamos arrojando a nuestro lago, ha traído como consecuencia el crecimiento anormal de un nuevo tipo de flora que está contaminando estos ecosistemas acuáticos y marino costeros. La inexistencia de plantas de tratamiento adecuadas para las aguas residuales en la región traen como consecuencia el crecimiento desproporcionado de este tipo de flora, a lo cual los pescadores que están inhabilitados para sus labores diarias denominan verdín. Un mal olor que está afectando aquí a la comunidad. Esto tiene aproximadamente como tres meses con este olor. Hacemos un llamado a las autoridades e investigadores del Instituto para la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo y Clan para que tomen una muestra y determinen el origen de este tipo de flora hasta ahora desconocida y podamos determinar las posibles formas de erradicación. Bueno, ya hemos visto la presentación que hace y una denuncia, creo que con muy buen sentido, una importante responsabilidad social. Gustavo Carrasquel es periodista y se ha dedicado al ambiente, a trabajar por el ambiente. Han creado una institución que ya tiene bastante tiempo y unos cuantos seguidores, creo que es una institución ciudadana muy responsable, se llama Azul Ambientalista. Nos ha mostrado este pedacito del lago, es una zona poblada, que quizás sea esa a que se refiere el historiador o aquellos discursos cuando se habla de Zuliano, de la Zulianidad y del origen de la denominación Venezuela, aquellos palafitos. Pero eso está ahí todavía. La gente que vive en lo que se llama poblaciones de agua, en Santa Rosa, tiene esa característica. Pero, ¿cuánto se ha perdido de ese ambiente, de esa condición que está pasando allí, Gustavo? Muy buenas tardes a ti, Guido, a tu canal Primicias, a todos los amigos de Global TV y a toda Venezuela que nos está viendo en este momento. Realmente las condiciones de los cuerpos acuáticos en Latinoamérica en general son bastante precarias. Hemos vivido en una sociedad de irrespeto hacia la naturaleza que ya trae como consecuencia que los principales cuerpos acuíferos, te voy a dar ejemplos muy sencillos. El Guaire de Argentina, lo llaman el Riachuelo, está en condiciones muy deplorables de contaminación. El río Uruguay, acabamos de publicar una noticia donde el lago Ipacaray en Paraguay le van a vertir cloro de la pestilencia que está teniendo este lago. El Ipacaray. El Ipacaray, disculpa, lo pronuncie mal. El Ipacaray, el lago Tititaca en Bolivia, del lado del Puno en Perú y del lado de Bolivia, está altamente contaminado por el mismo problema que está el lago de Maracay o el lago de Valencia. La contaminación producto del vertido irracional de aguas residuales. Yo no pensaría que esos países, en el caso de Bolivia, que tiene un presidente que se ha referido mucho al tema porque es un indígena y debería ser como una expresión de la mejor defensa del ambiente, ¿no? Eso no está ocurriendo entonces, o sea, tenemos un proceso degradante. En toda Latinoamérica, en diciembre pasado, aquí conversamos, que yo te explicaba, que la inexistencia de rellenos sanitarios con ingeniería adecuada y educación ambiental para este tipo de manejo en toda Latinoamérica. Aquí lo que hay es vertederos de basura que, te lo dije en diciembre, y ahí está, le encendieron el relleno sanitario para bajar el nivel porque está ya saturado de basura, no de desechos, que es lo que deberíamos estar produciendo. En el caso de las playas, que me has preguntado esta semana, a mí me preocupa mucho cómo el ICLAN declara que hay 10 playas actas en el estado de Zulia, que si bien es cierto, ellos alegan, en lo personal desde Azul Ambientalista, creemos mucho en las investigaciones del IBIC, de hecho tenemos alianzas estratégicas con ellos. No veo estudios del IBIC, pero dice el ICLAN que hay estudios de materia fecal que demuestran que estas playas están actas, que están disminuidas. Pero me pregunto yo, como ciudadano ordinario y tal como tú lo conoces, una ciudad que requiere 10 plantas de tratamiento de aguas residuales, solo existen dos y una está funcionando a medias. Cuando aquí la empresa privada no tiene ningún control, no sabemos a ciencia cierta qué tipos de vertidos caen al lago constantemente y sumado a la petrolización constante por la fuga, ¿cuáles playas actas, Lío? O sea, ¿en qué condiciones le estás poniendo a una población a que vaya a exponerse un cuerpo acuático contaminado durante todo el año por horas? Incluso ahorita hay una tormenta solar que la NASA está alertando porque el sol tuvo un desprendimiento de una capa y exponerse a la radiación solar ahorita es inadecuado. Es decir, se ha incrementado la intensidad de los rayos UV, ultravioleta, ¿qué está pasando ahí? El sol desprendió una capa y aunque eso tarda millones de años, luz, en viajar, a medida que se va acercando a la Tierra, por supuesto la radiación afecta de una u otra manera. No es un apocalipsis, pero sí incluso se cree que va a afectar todo lo que es comunicación satelital y más aún la incidencia que puede tener en el fenómeno del niño que está entrando ahorita y el cambio climático que se está suscitando en la Tierra. ¿Cómo puede sobrevivir una organización que muchas veces tiene que pelearse con los propios gobiernos, ir en contra de intereses privados que generalmente hacen que prevalezca sus negocios por encima del ambiente, por encima de la gente? ¿Cómo se hace para coexistir o para sobrevivir en medio de esa situación? Nosotros hemos desarrollado políticas sustentables dentro de la organización, tales como canales de noticias, que siempre hemos dicho que han recibido mucho respaldo de fuentes internacionales, que también nos auspician, de cadenas de noticias internacionales. Estamos trabajando con componentes de programas específicos, que son Ecoescuela, su componente Ecoempresa, con el cual no ha ido muy bien, y en estos dos años se han sumado un cúmulo de empresas importantes en la región que han ayudado al financiamiento de todos los programas que estamos desarrollando. Realmente ha sido un problema de coparticipación y de responsabilidad compartida. En estas organizaciones ustedes tienen estudios, tienen algunas ideas que puedan promover el desarrollo de acciones. En el caso del lago creo que hay bastantes estudios de ese tema. Hemos conversado muchísimo con Luis Soto Luzardo, con Lenín Herrera, que son personas muy valiosas, conocedores de la materia, y ojalá se han tomado en cuenta a partir de estos nuevos procesos, del gobierno regional, etcétera, para que, y se hagan las cosas, ¿no? Yo creo que a los gobiernos regionales deben devolverle esa posibilidad de tomar decisiones y tener los recursos. LE, LAI, FIDE, fueron luchas de los pueblos que luego se las arrebataron. En fin, la idea es que haya soluciones, porque el lago, nuestro lago, está muy mal y se han hecho muchos estudios. No hay posibilidad de que eso se concrete. ¿Qué raza de actividad hay del Ministerio del Ambiente, de los gobiernos regionales y municipales frente a ese tema? El problema del Zulia, igual que muchas regiones del país, y creo que es un fenómeno en Latinoamérica, es precisamente la centralización de las responsabilidades. El Ministerio del Ambiente, las oficinas regionales del Ministerio del Ambiente, ya es bien sabido que su radio de acción, su capacidad de acción es muy limitada, producto de que no tienen toma de decisiones frente a las contingencias que se han presentado en la región. No es algo que estamos inventando tú y yo, es algo de lo cual hemos sido víctimas como Zulianos. De manera que estos funcionarios, aunque muestran mucho interés, nosotros hemos tenido mucho acercamiento a través de estos programas de educación ambiental que estamos desarrollando, con la Guardería Ambiental y con el propio Ministerio del Ambiente, pero estos funcionarios muchas veces reconocen la incapacidad administrativa que tienen para la toma de decisiones. Y frente a una industria petrolera tan estatizada, por lo menos antes, cuando era compartida con la empresa privada, uno demandaba a la empresa, como pasó en el Golfo de México ante el derrame petrolero. La BP, Bristol Petroleum, tuvo que pagar millones de dólares como indemnización producto del vertido. Ecuador le está cobrando a Chevron. De manera que, entonces en Venezuela estamos, no, porque tú, al tú decir que hay derrame petrolero, pasas a ser de la oposición, automáticamente, o sea, al tú decir que el lago está contaminado. Cuando nosotros afirmamos que el lago de Maracaibo tiene zonas muertas, estudios realizados por un equipo canadiense y japonés, que ya determinó que el centro del lago es Dexom, que es zona muerta, producto del exceso de vertidos de contaminación de hidrocarburos que ha tenido durante más de 100 años. El lecho marino del lago de Maracaibo, el lecho sublacutra, está altamente contaminado. Las cuencas del lago de Maracaibo, todas están contaminadas. Y ni hablar de las orillas, que tienen mucha materia, desechos sólidos, están sobre todo plásticos, petrolizados. Tú encuentras miles de toneladas de plástico en nuestras orillas, en nuestros humedales, en nuestros manglares. Es un tema, Gustavo, un tema que forma parte de un debate mundial, porque se dice que hay toneladas de estos materiales que se mantienen intactos, y están navegando como islas por los océanos. Eso es cierto. La isla del Pacífico creo que es más grande que el estado de Nueva Esparta, porque con la saturación de calor, el plástico se aglutina, se aglomera, y se han hecho, y casi el estado de Nueva Esparta, silenciosas por el Pacífico, y ahorita aún en el Atlántico, producto de esa basura descontrolada que le estamos virtiendo a nuestros océanos. ¿Qué proponen ustedes los ambientalistas? Mira, nosotros con este nuevo tren ejecutivo, a cargo de River Díaz y otros, está un directivo de Azul Ambientalista, el doctor Helio Río Serrano, creo que están emplazados. Yo creo que aquí ya basta. El Ministerio del Ambiente tiene que buscar recursos para la inversión de plantas de tratamiento de aguas residuales para el lago de Maracaibo. Tenemos más de dos décadas pidiéndolo, exigiéndolo y necesitándolo, y todavía no se ha dado respuesta a esta situación. Y lo más grave aún, que parece que es un problema que está ajeno al lago, no, mucha de la basura mal administrada, mal tratada, de la ciudad de Maracaibo y todo el estado de Zulia, está yendo a parar al lago de Maracaibo, porque carecemos de rellenos sanitarios. Aquí lo que hay es vertederos de basura, porque producimos basura. La población necesita educación ambiental y ha sido masificada por parte de estos organismos, desde la escuela, desde las instituciones, para que el ciudadano deje de producir basura, separe lo orgánico de lo inorgánico, genere desechos que podamos tener residuos que reciclar. Ahí hace falta una campaña, porque inexplicablemente nosotros estamos demasiado atrasados con el manejo de la basura. Tenemos como una década de atraso, incluso con países como Colombia. En Bogotá ya hay todo un adelante en materia de reciclaje y recuperación de residuos. Ya no se está produciendo basura. Pareciera que en esta temporada de carnaval, a mí me preocupa mucho, y una vez más Guido, te agradezco que nos hayas invitado, va a venir carnaval, anda a ver cómo va a estar el lago después de la temporada de azueto. Saturado de más basura, porque esa misma inconsciencia que tenemos en el hogar, por supuesto la llevamos a estos ecosistemas muy frágiles. Entonces dejamos plástico. Tú vas para Falcón, de Zulia a Falcón, y en esa carretera que es una gran recta, observen hacia los lados, deténgase un momento a ver la cantidad de plástico que hay en los árboles trepados, bolsas plásticas. El mundo no se está planteando una redefinición del uso de los plásticos como materia de consumo masivo. Totalmente, ya incluso las Naciones Unidas, en estas cumbres de ambiente que se realizan año tras año, nosotros estuvimos acreditados en la pasada cumbre de Río, ya se han hecho y lanzado propuestas, incluso sobre el mercurio, sobre la utilización de plástico. El problema es que mientras tengamos un atraso, casi de una década, digo yo, de mal manejo de esto, de la basura, estamos manejando, todas las ciudades de Venezuela no tienen, carecemos de rellenos sanitarios, tenemos puros vertederos de basura, por supuesto que las acciones no se van a ver en el corto plazo. Bueno, muchas gracias a Gustavo Carrasquel, gracias al equipo de Azul Ambientalista, gracias a todos aquellos que se ocupan del ambiente. Generalmente, a título no oneroso, le dedican tiempo, tiempo y tiempo de esfuerzo personal a ocuparse de que alguien escuche esos gritos que suelen encontrar dificultad en relación a su receptividad, pero tienen que ver con la vida, la calidad de vida de todos nosotros. Gracias. Y les invitamos para que en nuestra programación de estos días de carnaval, disfruten, como todos los años, de la transmisión que estaremos haciendo un carnaval muy reconocido que está aquí, vecinos nuestros, la gente de Barranquilla, tenemos una alianza con Telecaribe y estaremos llevándole a ustedes simultáneamente en vivo y en directo todo lo que ocurra en esos carnavales que ya están rodando. Ayer se produjo la coronación de la reina, un problema ahí del satélite, no nos permitió ayer la transmisión, pero a partir de hoy ustedes tendrán todos los detalles, al igual que lo vive Colombia, con sus carnavales de Barranquilla, que están cumpliendo Barranquilla 200 años. Así que felicitaciones a los colombianos, sobre todo a nuestros amigos vecinos de Barranquilla, que están muy cerquita de nosotros. Pásenla bien. Feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!